El Super Sport 365 en la llasta, ahí está el aviador, ahí está Bolívar, el que entra primero, el que pega primero, pega dos veces, no, entró primero. Acá se golpea, un golpe en el rostro de Cabrera, Nelson el rompehueso Cabrera que casi le rompe el frontal a Rommel Quiñones. Y aprovecha muy bien el pescador del área, sí, al igual que el papalazangre Ramallo corre definitivamente en las venas. Está en el momento y en el lugar preciso para impulsar el balón al fondo de las mallas, a los 11 minutos del primer tiempo, me ha hecho este festejo. No me gustó el festejo. ¿Por qué? Porque estaba caído Quiñones. Ah, bueno, tal vez sí, a ver si no. Félix Queiro, un gran remate con pierna derecha a los 22 minutos, se duerme toda la saga central, pegadito al primer palo. Rommel todavía no estaba, me imagino, seguía aturdido, sí, porque fue muy fuerte el golpe. En el segundo tiempo recién ingresa, aquí ya estaba el portero Arguello, gran definición, el toque es de Ramallo y la definición es de David Mainz. Perdón, el cambio Quiñones por Arguello, ¿por qué fue? Lesión, sí. Por el golpe en la cabeza. Por la lesión, por el golpe. Termina el primer tiempo y recién ingresa Marcos Arguello para el segundo tiempo. Salió con un collarín Rommel Quiñones del partido. Sí, buen dato, buen dato. Rui Cardoso, zapatazo de izquierda, cruzado, inatajable para Hugo Suárez. A los 74 les contaba el 1 a 3. Una magnífica tarde para el equipo de Klausen, que vuelve a elevar un par de colocaciones, pero nadie contaba, por ejemplo, con que otra vez el equipo de Julio Valdivieso ganaría. Quiere que se encaje.